Bueno, pues empezaron las lluvias creo el día martes y pues empezaron luego, luego con mucha fuerza y eso poco a poco nos fue dañando. Ya nos fuimos dando cuenta haciendo daños, por ejemplo, por allá abajo en las salidas de Petaquillas. Se llevó unas casas, se llevó, se llevó casas pues, se llevó animalitos, todo eso se llevó. Ya aparte de para acá, aquí estamos cerca a la alberca de la señora Nacha, no sé cómo se ha pedido la señora, pero también la señora aquí. Pero que era un espacio de turismo? Era un espacio así, era un espacio como turístico pues, llegaba gente de tipo alberca. ¿Dónde está? ¿De aquel lado? Aquí enfrente, donde estamos, aquí enfrente. Más, más para arriba estaba otra, otra, otro balneero que le decían la Piscis. Este, y sí, también dañó, yo siento que dañó porque quedó entre medio de los dos. Hicieron dos corrientes pues y quedó en medio. Luego más adelante también, estamos viendo que aquí hay unas maderas. Las maderas de la cerradera, el pequeño, también supongo que lo dañó. Y pues, más arriba pues no sabemos cómo está, pero aquí donde estamos dañó. El puente, el puente del río de la Nacional también lo fracturó. Quedó fracturado al lado de, lado, lado norte. Lo fracturó, pues es también un buen daño que a ver si lo vienen a reparar. Porque nosotros, como vecinos, no tenemos carros. Pero los que pasan, los vecinos de otros estados, otros pueblos, hay que, sí lo ocupan. Oiga, y luego de tu lado, ¿qué son casas inundadas? Sí, son casas inundadas, todo esto. ¿Cuántas casas se han inundado ahí? Pues, no le puedo confirmar porque se ven varias casas. Ah, no, no. ¿Qué colonia es ahí? Aquí, no sé qué colonia, pero es el barrio de San Isidro. Barrio de San Isidro. Barrio de San Isidro. Allá enfrente estaba la alberca. Allá enfrente, aquí enfrente estaba la alberca, una alberca y otra alberca para allá la piscis. ¿Se quedó gente atrapada? Sí, ayer vinieron de, vino un helicóptero, no sé de qué dependencia, vino a sacar gente. ¿Cómo cuánto sacaron? Pues, no estoy enterado. Yo nomás, estábamos viendo de lejos y vimos que sí, pues, estaban apoyando a las personas. Dicen que hoy en la mañana todavía salieron por ese árbol algunas personas. Pues, no les sé decir, ahorita nosotros venimos con Guillermo a ver, venimos a ver ese árbol que está tirado. No sabemos a qué hora se cayó, pero ahí está, estamos viendo que está tirado ahí. Vemos que aquí cruza el río, pero esta no es la fluente original. Vemos que hay otro corriente de aquí lado y hay una tercera más allá. Son tres pasos de agua. Aquí el río Huacapa y la barranca que viene del Salto, el Salto Valadez, aquí se unen dos corrientes. Ajá, y eso, pues... Pero digamos que este que está poniendo aquí enfrente, por aquí no pasaba agua. Aquí enfrente no, aquí abrió, abrió otra corriente. ¿Eso que era terreno? Aquí era terreno particular. No sabemos de quién, pero pues aquí dañó a este predio. Ok. ¿Ustedes han recibido ya asesoría, apoyo de autoridades? ¿Qué les dice el gobierno del estado? Pues hasta el momento yo no estoy enterado si ya están apoyando, pero pues hay gente que necesita de mucho apoyo. ¿Qué hace falta? Aquí pues víveres, víveres y pues, ¿qué les dijimos? Tenemos apoyo para hacer una casita, reconstrucción de casas. Hay actos que lo afectó mucho. Esperemos que el gobierno, pues, voltee a ver para acá, porque pues sí dañó, dañó mucho. Y esperemos que muy pronto apoye, que ayude al gobierno. ¿Cómo se llama, jefe? Yo me llamo Elías Chepillo. ¿Elías? Elías Chepillo. Chepillo. Chepillo Castro. ¿De dónde es usted? De aquí, originario de aquí, de Pestaquillas. ¿De Pestaquillas? Sí, de Pestaquillas. Muchísimas gracias, ¿eh? Por contar lo que te pasó. De nada. Gracias. Gracias a servirle. Gracias.